Hoy es día de sumin amigos y estoy demasiado feliz porque es la primera vez que voy a conseguir esta Ford F-150 Recon Edition Le digo así porque tiene un nombre super larguísimo que no me aprendí, así que bueno Recuerda también que va a haber un directo ya sea el día de mañana, el día viernes Mejorando mis tiempos de dicha Live Summit que estemos jugando Así que sin más que añadir, empecemos con el primer evento que sería el Slalom en Big Land Ok, este Slalom, está fácil, está fácil amigos, he de decir que está demasiado fácil Aquí lo que debes de usar es un Rally Raid, yo te recomiendo que uses, bueno puedes usar el coche que tú quieras Que tenga sed de romperécord, muy importante, pero cuando sea de off-road yo te recomiendo que 100% uses un Rally Raid O un Rally Cross también si lo prefieres Yo en esta ocasión te recomiendo que uses la Land Rover Defender Works V870 Edition Vamos a agarrar un poco de vuelo ¡Uy! ¡Uy! Ahora sí, ahora sí gente, vámonos Empecemos, espérate que no escucho nada men, no escucho nada Ahí está, ahí está, ahí está Es que no escucho el sonido del motor con un audífono Ya necesito otros nuevos audífonos amigos míos Y pues aquí solamente dependerá de la habilidad de cada quien No, yo como soy un manquísimo pues, pues hombre ¡Uy! No sabía que se podía destruir La turbina del avión, eh Pensé que ya me había chocado con la turbina y dije F en el chat compadre Ni modos, ni modos Bueno aquí obviamente hay que ir un poco más rápido de lo que estoy yo viendo Pero es que, de verdad Me estoy tratando de concentrarme ¡Vamos! ¡Gira para allá! ¡Para acá otra vez! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dale bro! Me hice ¿Cuánto? 28.776 puntos Se puede mejorar 100% Pero ahorita mismo no lo voy a hacer Porque voy a ir de corrido con la Light Summit Yo me hice de momento 155.000 puntos Que se me hacen bastante buenos, eh Pasemos rápidamente con el segundo evento Que es un escapar de off-road en las cataratas No es como tal de off-road 100% Así que yo te recomiendo que uses un drag race Que sería el Corvette Stingray O uses el Bugatti Chiron Super Sport 300 Plus Si vas a usar este Debes de tener el CD Químico de Nitro Con los afijos de puro y potencia adicional Puro al 8% y potencia adicional al 10% Este escapar se hace de la siguiente manera Nos vamos para acá Agarramos un poco de vuelo si ustedes lo prefieren Y si te estás preguntando ¡Hermano! ¿Por qué tú tienes el afijo de puro al 9% Y potencia adicional al 11%? Bueno Más que nada porque yo lo conseguí en una Live Summit Era recompensa de... Era premio pues de Platino Así que ya sabes Está tal pendiente también de esos premios Porque ahí vienen esos sets que están súper chetadísimos Bueno, que te dan un porcentaje extra Ok, entonces agarramos esta ruta Que como te puedes dar cuenta Pues es muy fácil Por esa razón es que no quise narrarte Pues cómo debías entrar a este sector Porque es muy fácil Así que bueno Solamente queda concentrarse Y ya estaría Gente Bueno, a ver Mi alarma empieza a sonar Eh... Descartar, por favor Descartar Bueno, de todos modos Aquí no hay pierde chicos Aquí es pura recta Solamente déjate llevar por la carretera Obviamente sin chocarse Porque si no Pues nos va a alcanzar rápidamente la tormenta Y lo que no queremos Es que pasen estas cosas Sin duda Ya me ha ido mucho mejor amigos míos Así que Pues ya saben Es pura recta No te estoy mintiendo Es pura rectísima amigos míos Es pura recta No te miento Y me hice 9267 metros Pero porque el tráfico No me ayuda amigos míos Pero te puedes hacer incluso Hasta más metros Vamos con la tercera actividad De habilidad Que sería la de Aerobatics En piques pic En esta ocasión Pues nuevamente Hay que estar aquí precisos Porque si no Vamos a filear Y ya saben que estas carreras De Aerobatics Pues están fáciles De cierta manera Solamente es entrar Pues en verde Y ya está ¿No? Así que bien Pues ya está Que gran descripción Gente Que grandísima descripción La de piques pic La siento demasiado fácil Así que tampoco es tan Uff Ahí me falló un poquito Ahí me falló un poquito Yo te recomiendo Que esa es la Psycho H O la Harmon Rocket HR3 Cualquiera de esas dos Las puedes usar Hermano Que no estoy pasando Nada en verde Que paso Te muestro Como se llama Esta avioneta Que sería la Psycho H540 V3 De Air Race ¿Vale? No importa si usas Una de Aerobatics O la de Air Race Da igual En este caso Tengo la de Air Race Porque ahí se me hizo Más fácil conseguir Pues este El CD químico Y el CD romper récord Pero bueno Yo creo que será también Dependiendo de los gustos De cada quien Así que ahora sí Concentrémonos Aquí recuerden Que tenemos que ir A tope de Power Para que los puntos No sumen más Bueno obviamente Para que el tiempo El tiempo Entre menos Tardado sea Más puntaje Nos puede dar Al final Y recuerden Pasar pues en verde Todas las puertas Porque eso también Les aumenta Un poquito de puntaje Exactamente Ahí está Ahora sí Ahora sí me hice Los 150 mil puntos Si es que no me falla La memoria Ahora sí me hice más Sí, sí, sí Efectivamente amigos Es que de verdad Hacer esto Con cámara Es un lío Pero bueno Todo por usted Gente Que por cierto Se me recuerda A que si eres nuevo En el canal Y ya llegaste hasta aquí No dudes En suscribirte al canal Recuerda activar La campanita De notificaciones Para que YouTube Te notifique Absolutamente todo En esta ocasión En este evento De JetSpring Yo te recomiendo Que uses 100% La ProtoRocket Porque es la mejor De esta disciplina No hay otra Como esta 100% Esto comprobado Desde que salió Es la mejor Sin duda alguna Recuerden tener también El CD químico De Nitro Y vamos a ponernos En cámara Yo creo que así Porque me siento Más cómodo Uy, uy El Nitro se lo cambié De lugar Verdad Uy, uy Esta carrera Ya no me acuerdo ¿Cómo es esta carrera? No me acuerdo De esta carrera Mano Bueno 100% Esto lo vamos a mejorar En directo Porque ahorita Mejorarlo Me voy a tardar Mil años Ok Me hice un tiempo Demasiado malísimo Van a ver Que me va a dar Un puntaje Súper bajo 100 mil puntos Así que Un poco triste Un poco triste Gente Bueno amigos He decidido Repetir el evento En esta ocasión Vamos sin cámara ¿Por qué? Porque se hace más fácil Así para mí La edición Y todo ese rollo Así que vamos a ver Solamente si hay atajos Porque yo recuerdo Porque yo recuerdo Que esta carrera Si tenía algunos sectores En los cuales Había que saltarse Algunas partes Como por ejemplo Aquí Aquí si hay que hacer esto 100% Lo que si hay que tener en cuenta Es el control Con la Y de sprint Porque si te estás chocando Mucho con la Con el Con el Con la tierra Pues Pues obviamente Vas a perder mucho tiempo También Así que eso también Aquí creo que también Es un atajo Podría ser un atajo Perfectamente esto Quien sabe si sea un atajo Como tal Pero yo lo hice Y pues Creo que si Te quita un par de segundos Lo veremos al final Ya lo veremos al final Entonces aprendetelos Los porcentajes son estos Por si son atajos Pues ya Los empiezas a hacer Para mejorar tus tiempos 100% No recuerdo Como es esta carrera O sea Si la recuerdo Porque Me tardaba bastante También haciéndola En su momento Ya te digo Que ya de sprint Es de estar repite y repite Hasta que te saques Un buen tiempo Eso si Eso si Hay que Hay que Hay que admitirlo Porque Ya después llega Llega el tiempo En el cual Controlas la jet de sprint Y tu dices Hermano O sea A poco manejo así La jet de sprint Es que ahorita Como estoy con la presión De que tengo que subir Esto temprano Pues obviamente No me concentro del todo Vale Así que bueno Si ya se que va a ser Escusa Pero no es excusa No es excusa como tal Amigos Simplemente es la verdad O sea Por esa razón Es que las guías Las hacía sin cámara Pero aprovechando ahorita Que le estoy dando Un toque diferente Pues dije Hermano Pues ya está Efectivamente Esos atajos Nos ayudaron Y nos hicimos 10 segundos menos Que esos Se pueden bajar todavía Porque ahorita Nos estamos chocando Con todo Estamos muy desconcentrados Así que bueno En fin Ya será después Vamos con el segundo evento Que sería The monster truck En esta ocasión Yo te recomiendo Que uses El labar 500 Porque Lo sentí más cómodo O sea Ahorita ya me puse A jugar el evento Por esa razón Es que ya lo tengo Palomiedito Let's go amigos Empecemos Directamente ya con el evento Para más o menos Explicarte Que es lo que yo hice Para conseguir Por lo menos 120 mil puntitos Si se te complica Pues ya lo podrías Dejar así Yo en este caso Pues voy a Contrarreloj Así que Si me hago Mejor puntaje Pues ahorita Pues bien Y si no Pues ya será Hasta el directito En esta ocasión Yo lo que hice Fue no concentrarme En esas cosas Sino irme directamente Acá arriba Vale Pero no Obviamente no por ahí Sino por acá Vale Ahí reaparezco Para más fácil Nos vamos a subir Hay que subirse Para que obviamente Nos hagamos El mayor puntaje Posible que se pueda Por aquí Yo creo que Yo creo que Se alcanzó a subir Por aquí No Con cuidado Porque si no El monster truck No llega Principalmente Ahí está Perfecto De maravilla Aquí agarramos Estos 100 puntitos Y hay que saltar Para acá No hermano Hay que desactivar Las marchas manuales Otro consejo Que yo te doy También es que Desactive las marchas manuales Porque La vi muy cerca La vi muy cerquísima Nos pasamos por acá Vale Agarramos estos 5000 puntitos Y ahora Lo que hay que hacer Es Darle como un loco Aquí Darle como un loco Aquí haciendo helicópteros Y todo el rollo El chiste Es que nos hagamos El puntaje más loco Posible que se pueda Aquí arriba Vale Aquí reaparecemos Vamos ¿Por qué te digo Que no vayas Con marcha manual? Porque si tú Quieres Reversar rápido Obviamente Para que no te tardes Tanto Porque aquí Vamos a Recuerdan a Contrarreloj Que miren Con marcha manual Es un desastre Es un desastre Porque si no las tienes Bien en la mente De que tienes que estar Reverseando Pasan este tipo de cosas Vamos Bien Vamos Bueno Esto es yo lo que hice Para hacerme ese puntaje Que conseguí Vale No sé si haya otra forma De hacerlo mejor Pero fue lo que se me ocurrió Vi los 5000 puntos acá arriba Y dije Hermano Podemos hacerlo así Y pues Efectivamente Creo que me ha salido bien Obviamente No se te ocurra Respaumear en el aire Porque si no No te va a dar los puntos Tienes que dejar que caiga Y respaumeas Dejar que caiga Y respaumeas Y así Así te la tienes que llevar Hasta que te hagas un puntaje Que tú digas Hermano Pues ya con eso Y pues ya Es lo que yo Lo que a mi me dio ese puntaje Bien Ahorita ya incluso Lo vamos a superar El detalle es que Ya me bajé Y ahora Hay que improvisar aquí Hay que improvisar Para hacernos un poquito Más de puntaje Vamos Vientos Vamos ahí Unos helicópteros Vientos Ven Como se puede dar cuenta Pues está fácil Miren ya me hice Más de 25000 Ahorita Bueno Si no hubiera tenido El puntaje Que había hecho Desde ahorita Pero Ya con eso Yo creo que está Bastante bien Obviamente Si quieres Hacerte más Pues ya será Cuestión de E intentarlo E intentarlo E intentarlo E intentarlo Pero vean De momento Pues yo creo que Con 125000 puntos Estás bastante bien Ahora pasemos Con uno de los eventos Que estaba esperando Durante todo Este videíto En la cual Vamos a probar Esta Ford F-150 Raystroke Ghost Recon Edition Y es en el evento De Bajou Empecemos Uy las marchas Las tiene muy pegaditas La primerita Estaba pegadísima Es que el tío Ubisoft Ahí te hace creer Que no hay nada Para que te confíes Y pases por ahí Y de repente Te aparezca un barco En toda tu carota ¿No? Así que Y desapareció Ya hombre Hermano ¿Pero qué? ¿Qué lucra es esta? Ubisoft hermano De verdad O sea Ubisoft ¿Qué te pasa hermano? Es porque soy manco ¿Verdad? O sea Por eso me pones ahí Trampitas ¿No? Para que me equivoque Hombre A ver Vamos a concentrarnos Porque esta carrera Está un tanto difícil Yo les recomiendo Que sigas esta ruta Que estoy aquí Haciendo yo Porque me la he aprendido Para ustedes Así es gente Y yo también Y otra recomendación Que yo les doy Es que si tienes amigos Pues les digas Que jueguen contigo ¿No? Sí Es que Estas carreras Es mejor hacerlas Con amigos Que hacerlas solos Porque si no Empiezan a Te haces menor tiempo De lo que podrías lograr Porque te haces menor tiempo Con amigos Que sin amigos ¿Vale? Como yo O sea Que estoy sin amigos Y pues ni modos Hay que hacerlo así Aquí no Aquí no Uy Cuidado 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 Porque si te vas A ese lado O sea A esa playita O no sé Cómo se diga Te respawnea Así que con cuidado Por favor Estén prestos A lo que están haciendo Porque si no Van a failear Yo casi faileo Pero lo he recuperado Bastante Bastante bien También otra cosa Que les recomiendo Es que apunten Hacia donde vean Tierra ¿Ok? O sea Si ves tierra Por acá Por ejemplo Pues vete por allá ¿No? Si ves tierra Por allá Pues vete por allá ¿No? Y así Para que obviamente Aproveches la velocidad Que te da en tierra Y no la que te quiten agua Porque en agua Vas mucho más lento Vean 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 Baja muy Muy Pero muy brusco Y aquí No recuerdo Cómo era aquí No Ya me metí mal Ya me metí mal Sin duda alguna Era por el Era por el lado izquierdo Gente Era por acá Es que les digo Hay que estar muy prestos Porque si no Te desvías de la ruta Y ya valiste pepino 2.17 988 milésimas Y me dio 131 mil Pensé que me iba a dar abajo De los 120 y tantos Vamos con el Antepenúltimo evento Que sería el de Rallycross Y en esta ocasión Yo te recomiendo Que uses la Escalade Enforcer Unit Y no Pues puedes usar El Lancer Por si es que no te gustan Las camionetas De este estilo Está lloviendo No me jodas la vida Me ha quitado Toda la alegría Me ha quitado Toda la alegría La lluvia Espero y no Espero y no fracasar En este evento Hacerme un mal tiempo Porque ya ahorita Van dos eventos Que Tres eventos Que no les puedo sacar Lo máximo No si Dos Dos Y este Parece ser Creo que va a ser El tercero Si son dos eventos Porque el de JetSprint No lo pude hacer bien Ahorita Porque si Me 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 concentro En sacar un buen tiempo Este video va a salir Yo creo que hasta las Seis de la tarde Bueno a ver Ya lo estoy controlando Un poco Se pueden dar cuenta Que es un circuito Tampoco es la gran cosa Solamente hay que Tratar de mantener Haciendo esas curvas Pues como la primera vez Y pues de momento Me hizo un buen tiempo Obviamente un mejor tiempo Sería hacerte Uno con cuarenta Uno con treinta Y algo Si es que eres profesional Pero absolutamente Nada mal Para un manquito Como yo Ustedes no lo vieron Pero tuve que ir a comprar El Shelby GT500 Americar Edition Y si No me equivoque Ahí dice El nombre De este coche Y ahora si Podemos hacer El penúltimo evento De carretera Fantasma Evento de rallycross Que por cierto Es la primera vez Que juego Este evento Ojito Piojito Porque puede Que Nos cueste Un poco de trabajo Ojalá y que no Ojalá y que no Porque si no No quiero estar aquí Repite y repite El evento Solamente porque No me lo sé Ojo Ojo que se maneja Muy bien Este Shelby GT500 Y aparte de decir Que en cuanto a estética Se ve muy Pero muy Muy bien Es un nivel Muy Muy no sé Muy del 67 Ya vamos a concentrarnos Porque si no Empiezan los fails Empiezan los fallos Y pues tampoco Quiero aquí Pasarme mil horas Porque ya saben Que ahorita De momento La subes La estoy haciendo rápido Oye En cuanto al grip Se agarra muy bien El GT500 American Edition Uff Uff Casi me choco ahí Pero es que se maneja Muy bien O sea Estoy sorprendido O sea El manejo Supongo que antes Ha de haber sido Pero malísimo Pero con las actualizaciones De manejo Y todo ese rollo Siento yo que se ha de haber mejorado Y otra cosa también Que posiblemente No te estés dando cuenta Tú piensas que este coche Es nuevo Algo así por el estilo Bueno a ver Nuevo Yo creo que para algunos Si que si eh Porque este coche Era del Motor Pass De la temporada Número 2 Si lo quieres Pues ya sabes Cómpratelo hermano Aprovechando que Jorizo lo está Trayendo de vuelta Se me hace una bestialidad O sea Se maneja Pero muy bien O sea Diría yo que Hasta más cómodo Que el Lancer WRC05 Pero En cuanto a velocidad punta Creo que si El Lancer Es más Es más rápido Así que ojito Como ya saben Hay un evento mix En todas las Live Summits En esta ocasión Nos tocó Una experiencia Yo creo que Un tanto Fácil Porque los eventos De Monster Truck Tampoco es como que sean Ahí de curvas O algo así por el estilo Por lo regular son O sea Hay que tener cuidado Porque hay muchos saltos Pero mira Esas camionetotas Que hay aquí Bueno Esos Monster Truck Que hay aquí Más que nada Porque hay camionetas Hay autos Y de todo Cuidado por favor Hermano Casi me llevo Un búfalo Y imagínate Chocar contra un búfalo O sea Tú te chocas Contra un búfalo Y el búfalo Te destruye a ti No No hermano Tremendo Vamos Vamos Cuidado por favor No Me hice un tiempo Un poco malísimo Eso sí Hay que reconocerlo 2 con 44 Ay 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 Creo que me va a dar Como 120 mil puntos Más o menos por ahí ¿No? Sí Lo sabía Aún así Me hice un millón Trescientos mil O sea Con todo y errores De que Jedesprint me salió fatal De que el escapar También se puede mejorar De que esto También se puede mejorar A pesar de ello Me hice un millón Trescientos mil O sea Qué locura Sin más que añadir Nos vemos En un próximo video Ya sabes qué hacer Si te ha gustado El contenido Y pues me despido Con un fuerte abrazo Y un saludo A todos ustedes Nos vemos Adiós